Saca Llegar 4, no me hago todo Ese Chris me habla y me dice que fue mano, ya pasaste de la roja a la verde Me habían vendido ponzoña fue mano Me da risa cuando el drogo me lo queda con esa huevada Ese pastel no se ha cagado risa mano Camilo para 8 a Ordoñese en 100 stars Está mare mano, se dan cuenta como subestiman al goto de Karrie manos Toda la firma, de Karrie no gano mucho pero me divierte jugar Karrie mano Ese timado pone aburres idiota Está agresivo timadito weón Ah weón con timado no me meto, me meto un ataque especial cabeza de pichuela Uy conchato Noob Fucking noob Se lo queo mi caos el Robby, cuidado Si, 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 si Si, 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 si Ya ojo no jodas weón chúpame la pinga oee Mira otra vez terceros en serio Qué pedazo de mierda oee ¿En serio? ¿Por qué no le pega? Ay, concha, Pumare lo tiro bien, oh No, vengue Eran burros de mierda Vale, jp papi Marlon Papi es un minuto de jungla. Vete a jungla. Eh chupada pinga weh Hacpe chupada gami. Ni me lo pidas, ni me lo pidas porque no te voy a dar Pasa Nada me lo voy a meter al culo Pasa, peh Dime por favor y te lo doy Me vas a decir por favor o no? No te lo vas a dar eso que me vas por favor Ya te voy a dar, te lo voy a golpear Ven, 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 ven Dame un botle, dale un botle Oh y tu botle? No te lo voy a hacer Toma, toma, un runner Un runner, toma, por favor Ay, apura Este conche de sumare no sabe decir por favor este conche de sumare que malcriado Pasa, pasa Al culo, metete eso, al culo, al culo, metetelo Que rico Tu du 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 I'm really strong car guys, go mid ¡Suscríbete al canal! 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 Era para quedarme a farmear Ese faker Ese faker esta que flamea a todos y dice Era para sacar esto, era para sacar lo otro Esta cagado mi chivolo Ese faker hermano quiere ganar con ataque Le da con palo a la vengue 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 com, play Esta cagada ¡Qué chucha perro de este Dota, güevón! Venga, ¿por qué te pones a mi costado? ¡Gracias! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Buenas, Naogí! Ay ay, como gano wea, así Oh, oh 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 Ay Ay Yeeeeeeeee Betchal Oh la yuca Parado sin el polo papi Ya ganamos Pega, pega, ya ganamos El Goto Sacé sanguaje porque habíamos perdido con Chetumare Parmeate aquí, estás free todo el dólar, no sabes qué hacer Oye, yo loco con Chetumare, ¿quién te ha subido los humos, ah? Chupame la pinga, chupame la pinga, caca Este conchazumare lo flameó todo el OTA a la vengue Y no lo dejamos jugar Este conchazumare Este no sabe que no debe insultar generalizando Ahorita un boliviano sicario pling le mete bala Oye El En rapport esta No te olvides de Skadi No te olvides de Skadi No No se puede jugar con fake hermano No te olvides As no tengo Calle a todos chupapinga, callete Mi throne Mi throne As Su madre Su madre Si Su madre Con el espíritu Que me divind No, no tengo BKB, no tengo BKB No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ha querido ganar habiéndolo voy la ven que ya me da pena huevon ya